¿Qué es la motivación de Boca? También salió a ganar el partido y bueno, nosotros hicimos las cosas un poquito mejor. Definición exquisita primero, pero además, ¿tu pasado en River juega en esto o no? Y bueno, sí, obviamente, uno se crió en River, tuvo más de 12 años, así que tiene, como te digo, un sabor especial. Y bueno, gracias a Dios se me dio el gol que tanto deseaba antes del partido. Suerte. Bueno, muchas gracias.